El Comité Interinstitucional, perdón, habla de un censo experimental. Ninguno de los dos señala que necesariamente se tiene que realizar primero una prueba piloto que abra el camino al censo experimental como dos hechos o dos eventos, entre muchos otros tantos, dos hechos que son una secuencia ineludible. Cuando se revisa el documento hacia adentro, yo lo tengo acá analizado, cuando se revisa el documento hacia adentro, vemos que la secuencia no está presente, sino que existen un conjunto de actividades de forma paralela o que se sobreponen, pero de forma paralela. ¿Esto qué significa esta contradicción entre la secuencia y ese conjunto de actividades simultáneas? Significa que se está tratando de condensar todo el proceso en una menor cantidad de tiempo. Y esto, por supuesto, que afecta las capacidades de tener un censo con la normalidad y de acuerdo a los parámetros y los estándares internacionales. Armemos estas comisiones técnicas y que nos detallen todas esas etapas que son absolutamente ineludibles e imprescindibles para la conflicción de un buen proceso sensual. Si en el estudio de la universidad no se comprenden, y estoy hablando solamente dos temas, pero fíjense, ya le digo, yo lo tengo anotado bastante a desarrollo, como se lo hemos expresado lo propio al alcalde de la Ciudad de La Paz, que también acá está su documento con su trazo de hoja crítica, pero que solamente señala el censo piloto, no señala la prueba experimental, que es fundamental, no se hace un censo sin censo experimental. Y seguramente vamos a seguir en esa línea de que sea Santa Cruz la primera que pueda tomar esta información, aportar también con la suya. Eso significa que la fecha última estará en función de estos acuerdos que se puedan establecer con carácter técnico. Gracias.